Ayer a la tarde, 18.15 horas aproximadamente, recibimos en la Guardia de Defensa Civil un llamado telefónico de un amigo de estas dos personas, manifestando que habían sufrido un accidente en el circuito que usualmente hacen, son corredores de running, en el Cerro 21, para que la gente más o menos se dé una idea de dónde quedes. Durante, uno hace el ascenso por camino a la olla, es a la altura de la famosa curva de los Guanacos. Entonces, uno de ellos había pisado un bardón de hielo en el circuito, se había deslizado un par de metros hacia abajo, se había golpeado y el otro por ir a socorrerlo, a darle una mano, se encontró que también estaba en la misma situación, aislado, sin posibilidades de poder volver a ascender o a descender, ¿no es cierto? Y agregado el golpe que había padecido el que había sufrido el accidente, entonces, obviamente habían quedado anegados ahí. Se involucró a ejércitos, se involucró a gendarmería, el Club Andino Esquel y a policía de la provincia del Chubut para brindar la seguridad correspondiente en el COE. Los montañistas comenzaron el ascenso, hicieron contacto con ellos alrededor de las 10 y media o 11 de la noche, los abrigaron porque ya tenían ambos principios de hipotermia, los estabilizaron y armaron el descenso, eran más o menos 1.700 metros hasta el pie del cerro, donde había que llevarlos y donde ya los estaba esperando la ambulancia del hospital de Esquel para hacerle la estabilización de rutina y llevarlos a un control más minucioso en el hospital. Convengamos que, si bien estaban golpeados, uno de ellos estaba golpeado, estaban con principio de hipotermia, se los estabilizó, se les cambió, se les dio ropa seca y abrigo y bajaron por sus propios medios, o sea, brindándoles seguridad a la gente de ejército y de gendarmería, pero bueno, bajaron caminando ellos por sus propios medios.